Hola, bienvenidos otra vez más a nuestro canal Hoy os presentamos las compras que hicimos la semana anterior Ya que no hemos podido hacerlo más pronto el vídeo Y llevamos un poquito de retraso Igual que el vídeo de la próxima reseña que también la tenemos preparada Pero dejarnos un tiempo porque se nos ha puesto todo el tiempo encima Y no hemos podido realizar nada más Así que empezamos con el vídeo Esta vez os presento un tomo único que se llama Vecinos y Amantes Por Nana Shiva, que es la misma autora que Venga, déjate querer, que ya he hecho las primeras impresiones Este manga es un solo tomo, como he dicho, vale 8 euros Lo publica Ibré aquí en España Y trata sobre tres historias No os digo nada más Más o menos ya con el título ya lo veréis Porque en unos días voy a hacer la reseña completa O sea, básicamente pues es un sojo de amor Y unos cuantos líos por el medio Va sobre una casa Y varios habitantes que hay allí Y ya está Magical Girl of the End Que ya hicimos una reseña Ya os conté lo que pasaba Podéis ver en nuestro catálogo de reseñas el vídeo Es un manga que me impresionó bastante No me lo esperaba Y la verdad que ya tengo ganas de leer el próximo tomo Es un shonen Va muy sangriento Y la verdad que Si alguien quiere intentar comprarlo O leerlo Creo que le va a gustar bastante Y ahora otra vez Otro sojo también Este es Mi Profe y Yo Yaimi Nase Que es la misma autora que Namida Usagi La verdad es que Me gusta mucho el dibujo Y he oído muy buenas críticas de esta obra También malas Pero muy 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 buenas también También son cuatro tomos Es una serie completa Vale 8 euros cada uno Y también lo publica Ibré en España Trata pues Como ya se dice el título De la relación amorosa Entre un profesor Y seguramente un alumna No lo he leído Estoy a pendiente de leer Y seguramente que En los próximos días O como mucho una semana Seguro que ya habrá una reseña Porque tengo muchas ganas de leerlo Y ya la última compra que hemos realizado Ha sido el número 66 de Naruto ¿Por qué el número 66? Porque justamente nos faltaba este tomo Porque esta misma semana También nos hemos comprado 21 tomos sueltos De segunda mano de Naruto Entonces pues ya para completarlo Hasta el día de la fecha de hoy Que serían 68 tomos Pues con este Ya tendríamos toda la colección Como actualmente Como está al orden del día 69 de año 69 69 Y con esto ya no hemos realizado Ninguna obra más Porque ya con 21 tomos Comprados de segunda mano Ya se nos ha ido el presupuesto De esta semana No creo que tenga que explicar Mucho sobre Naruto Porque todo el mundo lo conocerá Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un poquito like Pero espero No hay nada más No hay nada más por decir Hasta la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!